Se trata del helicóptero modelo Robinson 44 que realizaba acciones de pesca de forma mancomunada con una embarcación ecuatoriana dedicada a la pesca de atún. Eso ocurrió en el litoral pacífico y pues se trata de la empresa Citec Internacional. El capitán Juan Carlos Mérida dijo que el helicóptero se accidentó a causa de una carga explosiva y que en la nave viajaba un piloto salvadoreño y también un oficial de pesca portugués. Escuchemos sus declaraciones. Sí, el 1483 es un helicóptero Robinson 44. En aguas internacionales, en el Océano Pacífico, estaba en una embarcación atunera. Estos helicópteros los usan para divisar y para arriar, como bien dice, las escuelas de atún. Y entonces llevan unas cargas explosivas. Aparentemente lo que nos han podido decir con la información es que esta carga explosiva explotaron dentro del helicóptero y el helicóptero se precipitó al mar con dos ocupantes, uno de ellos de nacionalidad salvadoreña y el otro de nacionalidad portuguesa. Ambos sobrevivieron, están quemados. El accidente ocurrió más o menos a unas cinco millas de la embarcación en Altamara. Luego los fueron a socorrer, los subieron al barco y nos reportan que están arribando a una isla que se llama Isla Balta el día de mañana, por la mañana. Aparentemente esta isla tiene un hospital, una clínica donde los van a atender. Es el reporte de último momento que da la Autoridad de Aeronáutica Civil este accidente que se reporta en aguas internacionales. No hay reporte de ningún panameño herido. En este caso se trata simplemente del helicóptero Robinson HP 1483 que daba el apoyo a esta embarcación privada de nacionalidad ecuatoriana. Sin embargo, sobre todo Siria y compañeros allá en estudios y amigos televidentes, mucha tristeza. Se vive sobre todo acá en los directivos de la Autoridad de Aeronáutica Civil con el accidente reportado ayer en horas de la tarde en Cerro Cabras.